personas con que van a mandar algo para que yo dejé que pasaran esos llamadas cuando terminamos de grabar entonces viene y contesté porque porque mismo Wilder lo ha dicho que durante uno vaya a grabar o esté reunido uno así se esté hablando algo uno no puede desenfocarse aquí porque si se va para allá va a perder de lo que estamos hablando nosotros aquí ya no le ponen a usted ya no va a saber que se va a desenfocar de lo que se está haciendo no es de que uno ponga en mal a las personas pero eso ha pasado muchas veces a mí mismo me ha pasado por donde mí mismo estoy sacando la conclusión que estoy diciendo a usted pero mira pues el punto principal por la que la morelia digamos se calificó para el trabajo es porque como ella venía con ganas de conocer a coche según nosotros según todos porque aquí todos sabíamos coche no andaba con la carina pero ellos nos estaban jugando la vuelta nosotros nos estaban jugando la vuelta porque incluso la carina te acuerdas cuando hicimos el cuenteo ahí de que no le cuadro que estaba empezando a coche se suponía que nosotros le habíamos preguntado andan o no andan carina no después decía que para los vídeos nosotros decíamos que no porque como sabía de que la cachamos entonces ya dijo si mire si andamos pero es que no querían darlo a conocer públicamente le digo yo si ustedes andan y no lo dan a conocer aquí en jabalí todo se sabe todo pues aquí todo ya nosotros sabíamos de coche se iba a meter allá que lo dejara entrar no sabíamos porque no andamos detrás tampoco pero como ella está operada nosotros dijimos pues estamos conscientes de que no hay no hay entrada no está no solo para llevar esas frutas pero pero en ese punto vino la de nuevo vino la morelia dijo que quería pues quería conocer a coche y todo eso pues nosotros pues una buena opción porque a la gente le gusta ver cuando comiense a coche a enamorarse hay que ser sincero porque ese vídeo llevó 80 mil vistas y les gustó a la gente porque queda poche a coche como es que trata la mujer que bonito según ella viene yo dije yo pues considero porque mira uno como encargado o como digamos guía tiene que ver dónde va a salir contenido yo no llamé a la morelia ni siquiera la conocía nadie la conocía según tengo entendido la morelia y yo primero con roma si fui allá porque como yo tenía ganas para andar trabajando porque estaba trabajando en agencia pero como me salí de porque muy lejos entonces fui allá con romario y me dijo que no que no tenía que no tenía pensaba meter otra persona entonces llegué ahí en ustedes y si yo quería conocer a mario en persona y quería trabajo también pero iba a trabajar allá si un caso le esperaban y quería conocer a mario en persona si pero ya no le dieron no va para que te des cuenta yo salí tranquilo y como habíamos visto y bueno yo al menos me había mandado un vídeo donde decía mira el de la la Sara ya no aguanto trabajar en otro lado que otra se va a ir que se despidió y dije mira la Sara está aquí dije yo que puchiga dije yo pero le seguí la corriente y bueno dije no era la Sara porque digamos que ella que era eso no va hay que decirlo hay que reconocerlo tiene un poquito digamos más cuerpo tiene un poquito más cuerpo no ha moldeado no mucho no lo vamos a halagar demasiado porque si no la gente va a decir que yo casaca le estoy claro porque no es mala onda dije no dije porque este tiene digamos está un poco más formal dije yo pero si le di un aire muy fuerte porque con esa gorra que traía creo que con gorra lo que más le da lo que más le da a la Sara es el hablado que hace con los labios hacía algo así así a la Sara ajá vamos a hacer un ladrón aquí nosotros estábamos sentados ahí en el corredor cuando ella llegó va todo bien hasta ahí cuando ella dijo mire es que yo quiero trabajo no porque ni siquiera sabía mi nombre creo yo yo quiero trabajar acá es que yo he visto sus vídeos y quería conocer a marvin también cuando dijo que quería conocer a marvin la cámara no sé quién grabó yo sabía yo sabía que ahí allá me interesó yo pues ya vaya hasta ahorita Morelia que ha pasado entonces con coches o sea pues marvin como que no me quiere como que como dijo alguien no me quiere aceptar no me quiere saber tal vez quiere tal vez solo andar socando conmigo pero no me quiere de verdad porque si no quisiera tocar conmigo no me dijera te voy a dejar no me tocar la cuchara no me tocaron nada Pero lo que pasa es que mire pues Morelia, hay dos cosas, primero que nada, la otra también, que empezó así, que quería digamos conquistar a Marvin, fue la China, la China también vino con la intención de cazaquear los dos, como dijo, si será que se dé, digo ella, a mí me da igual, si será que se dé, pues soconeamos, digo, pero como la diferencia de Jecochi cuando están casados de una mujer, solo con una mujer, una vez se lo seco, mira antes wey hacía lo mismo con la Karina, la buscaba de vez en cuando, pero andaba coche por la sala, ahorita busca de vez en cuando a la Morelia, pero anda coche por la Karina, le llora, le llora, le llora de todo flores, se le llega a la Karina, llora, se deja que le pegue, un montón, por encima pone la Karina wey, que hasta a su propia mamá, pero prefiero pedirle perdón a la Karina, no a su mamá, que es la que le trajo al mundo, para que te des cuenta, entonces Karina, mire pues, entonces yo le he dicho a la Morelia, verdad, tal vez a ella le gusta bromear mucho, le gusta digamos que, o sea como no tiene compromiso de nada, no, no tiene compromiso de nada, tal vez, yo he visto en ocasiones, padre, que a veces hace así, digamos, con los compañeros de aquí, y el coche, aunque no lo creas, todo eso anda bien, lo anda calificando más o menos, y eso le ha fallado, vas a ver si es de aquellas que puchigas, si es así socada, o anda ahí, anda ahí con cualquiera, si es que Márcio es tremendo, ojalá que tan solo con que la mire, que esté así con alguno de nosotros, ve, él ya piensa que uno anda, porque así sucede, porque miren, nosotros en veces, hemos llegado, pero como, platicamos y todos convivimos, entonces llega uno, en veces así, cerca de la Karina, ya llega el salón, y otra cosa, les digo, verdad, digamos que, yo no sé cuánto tiempo más va a durar la Camellia, digo, la Carellia, la Morelia, yo no sé cuánto tiempo más, no hay una sonrilla, va, yo no sé cuánto tiempo más va a durar la Morelia aquí, si en el tiempo, porque mira, pues, la Karina estuvo un tiempo con nosotros, digamos, echando los vídeos, verdad, íbamos a su casa, hacíamos eso, aquí y allá, de vez en cuando, era cuando compró su moto, pues llegamos a ver, su venta, pero ella no estaba permanente con nosotros, eh, nos, sí, nos retiramos como un mes, o más de un mes con ella, más, casi dos meses, la dejamos de grabar, porque, digamos, de que no teníamos nada que grabar con ella, pues, nos alejamos, verdad, ella no estaba mucho en este, en este rumbo, después de eso, de que ya, este, como se llama, ella comenzó, digamos, ya a salir con coche, pues, ya, ya también, ya se le toma como parte del canal, verdad, mira, hay una gran diferencia, bueno, mire, pues, Morelia, hay una gran diferencia, y que miren los suscriptores, verdad, los que andamos día a día, somos los que formamos, digamos, el grupo, los que tienen el tema, solo graban por día, nada más, en este sentido, de que, por ejemplo, si, salió un buen tema con ustedes, que, tal vez, coche, la quiso besar a la fuerza, o le dan a hacer un problema, o tuvo un problema con su familia, entonces, esas son las personas que, digamos, que están, digamos, no están día a día con nosotros, pero siempre siguen siendo, personales, digamos, parte del canal, digamos, digamos, verdad, nosotros aquí, como no tenemos tema de nada, vamos, tenemos que andar aguantando el sol, si, es cierto, miren los que tienen tema de los buenos, estamos esperando que se haga el problema, y caemos nosotros, caemos como buitres, ahí, como el buitre, a ver que, que cazamos, va, entonces, este, Morelia, coche, no le ha hecho caso, entonces, pues, no me ha dicho nada, solo ese día que me fue a dejar, nada más fue la última vez, esa fue la última vez, va, y la otra vez que me dijo, vamos al cuarto, ese no lo grabaron ustedes, estaban ahí, en la tienda, y yo iba atrás de él, después, cuando llegaron, llegando ya a la puerta del cuarto, se regresó, no se animó, ¿y por qué? Saber por qué no se animó. ¿Pero qué? ¿A ir a la puerta a platicar, no? Que todo. ¿A saber? No, supuestamente. Sí, él me dijo que quería estar conmigo adentro del cuarto. A solas. Ah, pero usted dijo, está bien, vamos. Sí, vamos, le dije yo, y me iba a ir con él, llegando a la puerta del cuarto, y se regresó. Sé que ustedes no le tienen miedo a nada. Ya, tengo miedo a nada. Si la devora, coche, o sea, perrán. No, 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 no. Es que él sabía miedo, Mario, tenía miedo. No sabía ella que él iba a hablar. Mario, tenía miedo. No, supuestamente solo a platicar por lo que mete, o sea, que él va porque... No, pero nada más que todo aquella, solo quería ir a platicar nada con Mario, pero cuando ya no tiene el anzuelo, coche, ya. Ya no puede, si se le lanzaron. Tal vez a la tele o algo le quería dar, va, para... O algo le quería enseñar, va. Algo le compró un nuevo. Pero, digamos, de ahí, ¿qué más ha pasado, Morelia? Pues con él, nada. ¿Y con la Karina? Tampoco, solo con la Karina, solo el vergueo que hubo ese día, nada más. Pero, ¿qué más, o sea, no le ha escrito, no le ha... No, nada. Ah, no, es que al coche le tienen bloqueado la... ¿cómo se llama? Le tienen bloqueado. Sí, él me bloqueó el número. La, 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 la misma Karina. La Karina la bloqueó. La Karina la bloqueó. La Karina la bloqueó, ¿no? Mi número, mi número. Mi número, mi número. Ay, es tremenda la Karina. Es tremenda la Karina. No, pero mira, pues... Ahora viene esto. Comenzó bien, porque digamos que se dieron un abrazo. La, la Morelia quería conocer a la, a, a, a colche. Y dije yo, pues está bueno, a todos modos se va a conocer. Es ella, dije, la que vino a buscar. Yo no la fui a buscar, no sé dónde vive, nada, nada, nada. Entonces viene que el punto, de que descubrimos que aquellos andan juntos. Entonces la Morelia, la Morelia quedó como quien dice, tambaleando. Sí, bueno. Como demás. Ajá, como... Como una segunda opción quedó ella. No, en el canal, pues ella quedó tambaleando. Porque se suponía que el tema era de que, pues si ella quería conocer al coche. Que quería conquistar a Marvin. Iban a ver si salía algo por ahí. Pero que no se pudo, no sé. Pero salió de que al final el coche se andaba con Karina. Entonces te das cuenta. Ella quedó como quien dice, vamos, este... Pues vamos a decir eso con ella, no, burlada. O a la misma vez quedó como demás en el grupo, porque... Si ustedes se dan cuenta Karina, Karina y yo con Morelia. La gente no la está aceptando al cien, babón. Si, no. Si, no. Yo no le he dicho nada. Antes de que la misma gente se lo dijera, yo no le había dicho nada. A ella. Yo no le he dicho Morelia a usted, pa que puchica, nada. Yo no digo nada. La misma gente con los videos lo dice. Entonces automáticamente, yo no sé si usted ha visto los comentarios que han dicho. Sí. ¿Qué hace la Morelia ahí? ¿Por qué eso? ¿Qué aporta la Morelia? Ahora, ¿por qué ustedes, digamos, es callada? O sea, ¿por qué es así? ¿Por qué es tímida? Porque no me ha llegado bien con el grupo. Pero ya lleva más de 15 días. Pero mire pues. Ajá. Atrás de cámara tiene que ser lo mismo que frente cámara. Porque yo he visto que le gusta chingar. Ajá. Por eso le estoy diciendo, que lo que se hace uno atrás de cámara tiene que ser lo mismo que frente cámara. Por ejemplo, usted es así bien carismática y todo ahora atrás de cámara. Entonces, ¿por qué usted no puede hacer lo mismo frente de cámara? ¿Se chivea tal vez? No, no me chivea. ¿Entonces por qué? ¿Entonces por qué? Porque por lo que se ha visto que usted solo, bueno, que unas que otras veces va que en el teléfono, que una llamada. Por eso, yo creo que se le preguntó a usted también que si tenía algún pretendiente o algún novio o alguien. Porque si no, ya después le va a bajar la moral. No, no tengo miedo. O sea, quiera que no. Porque si ahí va a estar platicando. A alguna persona sí le ha caído bien la moral. Lo que pasa es que hasta el punto de ahorita, bueno, hasta el punto que estamos grabando eso, ¿verdad? Los videos de la pelea y todo, pues apenas se están subiendo, ¿verdad? Apenas. Entonces hasta el punto que estamos aquí no sabemos exactamente cómo la gente vio la pelea. Si bien, mal, más o menos. Aquí ya no fue a buscar problemas, no que los problemas lo buscaron a ella. Entonces, la pelea, muchachas, no debió iniciarse. O sea, soy sincero en decirlo, la pelea no tenía que iniciarse. Este, no había justificación, no había razón. Según nosotros, porque no había nada. Supuestamente solo a traerle las cosas. Por lo que íbamos. Pero de ahí sí. No hablamos nada de que le tenía miedo, nada. Ahí se quedó. Solo cuando Diabetes empezó a dar el consejo a Mari y le dio unas cosas, donde la cabina se alteró. Donde se empezó el pleito. ¿Por qué? Porque ellos no buscaron, sino que el pleito los buscó ahí. Ahí estaban las morenas. Incluso hasta afuera estaba ahí. Sí, porque me dijo que no entrara. No, yo todavía le dije, presintiendo el problema. Le dije, Morelia, mejor quédese aquí afuera. Para no ver el problema. Porque allá adentro ya está en propiedad privada y mejor quédese aquí afuera. Me quedé afuera. Nos vamos a ir a platicar. Pero de a poquito a poquito se arrimó el portón. Y el portón estaba, no había entrado hasta adentro. Y el portón estaba. Qué cabina le fueron a cachar ahí. Y como también, ese día no había ido a chuparse el coche. Ese día estaba algo así. De goma. De tarantarosa. De nada de cruda. Ahí la despertaron. Ahí le dijeron que se vivaron. La formatearon también. Entonces, pues sí, Morelia. Hay que echarle nada. Entonces dígame usted. Considérese, va. Merece usted seguir en el canal. Sí o no. Qué tantea usted. Cómo se califica. Pues ahí que las personas opinen. Si quieren que siga. O que ya no siga. No, pero según usted. Yo no me califico ni tan bien ni tan mal. Porque no, como dicen ustedes. Que no le he puesto muchas ganas. O sea, usted está consciente de que. A comparación del resto. Usted es la que menos rinde. La que menos rinde. La que menos habla. Habla. No, es que miren pues. Esta babosada del canal. A lo que estamos. Es simplemente el que más labia tenga. Y más casaca tenga. Porque a la gente le gusta. A vos. Que dijo aquel. Que dijo el otro. El otro es chismoso. Le gusta que sea chismoso. Que hable más de la otra. Que hable más de la otra. Yo así quiero seguir en el canal. Pero tengo que echarle más ganas. Usted tiene que depender. Y dejar un poco el teléfono. Lo que pasa es que ustedes saben muy bien. Que ahorita usted está a prueba. Hay que hacer un mes. Y estamos viendo este video. Porque el mes ya casi está cerrando. No sé cuánto llevamos. Pero ya casi. Como él le dijo. No se siente. Porque es rápido. Por qué razón. Prueba un mes. Por qué razón de prueba un mes. Porque. Si. Si. De repente. Va a coche. De verdad. No tuviera nadie. La estuviera enamorando a ella. Pues entonces. No tendría que pasar ninguna prueba. Eso simplemente. Digamos. Ya con eso. Califica. Digamos. No hay pruebas. No hay nada. ¿Por qué? Porque. Coche en interioría. Si no le hace caso. No. Lo que pasa es que. Coche ahorita. Digamos. Se están buscando. De mascarilla. Háganle un brulí ahí. Para que lo. No le hace caso a las buenas. Le hace caso a las malas. Pues con palas. Así como aquí. Lo ha hecho. Eche seguro. Un pinto ahí. Dice la carina. Se nos va a la doña Betty. Que doña Betty. Que doña Betty. Hablando. Hablando. Hablando así. Fijo de que. La primera vez. Que ella. Vino a conocer a nosotros. Aquí. Verde. Yo a los demás. Le pegó la vista amarra. Ah no. Como se dice. Ella no sabía nada. Que era mi hija. No. Eso es pura mentira. Yo ni una vez. He ido al hotel con. A Marvin. Ella. Ni una vez. Pero tiene una foto. La Karina. Tal vez no era con ella. Tal vez. No. Solo era Marvin. Yo ni una vez. He ido al hotel con Marvin. Solo Marvin. Pero ella. Una cosa. Ya peladamente. Hablando. Como debe ser.